Hola, soy Chaopo. Sí, sé lo que estás pensando, no es ningún disfraz, ni soy un personaje tampoco. ¿Eso que estás pensando? No, tampoco. Soy así, soy así siempre, porque soy una maker y hago cosas, cosas como esto. Yo era poco a poco haciéndome la ropa, desde que tenía 13, 14 años, iba poco a poco. Yo pico de todo. Lo que me gusta, me lo llevo. Me gusta algo de harayuku, me lo llevo. Me gusta, yo qué sé, el cybergot o el gótico, me lo llevo. Yo a las personas que quieren vestir o que quieren expresarse tal y como quieren ser, o sea, que lo hagan sin pensar en nadie. O sea, que piensen primero, pensad vosotros, vosotros mismos. ¡Un poco! ¡Los truenos de mochi! Yo salgo a la calle y digo, guau, a ver qué pasa hoy, a ver quién viene ahora. Y a veces pues salen cosas guays, a veces he tenido movidas también, me han venido alguna vez en el metro de forma hostil. Y a veces pues, yo qué sé, he conseguido entrar gratis al cine, por ir así, no sé, pasan cosas. ¡Ah, sí, ya empiezo a hacer yo! ¡Sí, sí! Aquí tengo las calaveras, que esto pues también lo reciclo. A veces voy al bosque y recojo calaveras de algunos animales, luego las proceso. También las vendo estas en mi página web online, que es ChalkoShot. ¡Y esta es mi parte gaming! Yo cuando me meto en un juego pues lo miro absolutamente todo, o sea, la estética, me intento sumergir dentro de él como si estuviese leyendo un libro. Mi homofobito en Sonic Adventure 2 Battle. ¿Qué te hago una? El Club Geass me gusta también, y solo lo he jugado una vez. Hay uno que es muy retro, que es de la Mega Drive, que se llama Dynamite Heady, que va de marionetas. Ese es uno de los mejores juegos que he jugado de la Mega Drive. Algunos sí más, de Kingdom Hearts. De hecho tengo la Play 2 solamente con el Kingdom Hearts. ¡Ah! Sí, 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 sí. El juego por excelencia para perder amigos. El Super Smash Bros. vele. ¡Qué joder! Y luego tengo la Game Boy Cámara, que es la mejor, la más mejor. Esta es mi preferida. Y a veces la saco de paseo para hacer fotos. Lo que más me afecta es cuando vas por la calle y por... O sea, yo por vestir así, ya soy, no entiendo tampoco por qué, el fetiche de gente. Sí, a veces me siento un poco sola y desplazada y eso, descontextualizada por el resto de mi sociedad o de mentes. Lo más duro es la pelea interna que tengo conmigo misma, quizás cada día. Es una pelea de claudico ya. Me tomo la pastilla gris de la vida y tengo mi vida feliz, o lo que sentiría como felicidad. O sigo luchando por lo que me gusta, aunque me esté justificando y... no sé. Oquería. Todos nos han hecho alguna vez bullying, para que mentir en algún momento, o habéis sentido rechazo. Pero la idea es que, o sea, que no te afecte luego a ti en tu vida, o si te afecta, que sea de manera positiva y te convierta en algo que no... Que luego no seas algo peor que eso, o ayudes a otras personas también. A lo mejor en un universo paralelo no he recibido bullying, ni soy aquí una diva pija. No lo sé. Eso no lo sé. Tampoco he hecho muchas cuentas al pasado, si me pasó esto, te lo presente, pero tampoco te condiciones por eso. No sé. La vida sigue. Hola, wepe. No tienes cuello. Ay, qué cuqui, no tiene cuello. No, no. Para mí no tiene nada que ver el sexo con el amor en absoluto. O sea, son como dos cosas diferentes. Una me interesa, la otra no o no. No sé. Tampoco es algo también circunstancial. Y nunca he sentido adoración sexual por nadie, así que tampoco, o sea, también dudo que lo sienta alguna vez. Sí, he tenido parejas y no han acabado la gran mayoría bien por el tema de que no diferencian el sexo del amor. Y cada vez se sentían frustrados hacia mí porque decían como que no, de que yo no mostraba amor para ellos porque yo siempre he sido muy cajante con el tema. O sea, nadie tiene pareja ideal, uno mismo es su pareja ideal. O sea, parece un compañero o compañera, es otra cosa. O sea, vas a morir. Y yo también. Yo no puedo imaginarme sin hacer lo que hago porque acabaría súper infeliz y yo que sé, muerta de pena y de asco. No podía imaginar un universo así, no sé. Sí merece la pena. Porque realmente tú puedes discutir con una persona, con tus amigos, tus familiares, con quien sea, pero si te faltas a ti mismo, te engañas a ti mismo, la peor lucha la tienes luego contigo mismo. O sea, esa es la peor de todas. Si quiero hacer algo o ser algo, lo que sea, pues lo hago, ¿no? Como si una mañana me despierto y digo, pues, hoy soy un dragón. Y ese día soy un dragón. Eso es un secreto, profecia.